hola aquí estoy con la segunda parte de mi reacción al capítulo número 5 de 30 monedas bueno vamos a seguir viendo qué es lo que va a terminar pasando aquí con don manuel sandro y fabio con todo esto de las monedas y con elena y el marido vamos vamos a verlo jasús pero él no está poseído ni nada sino que está tiene miedo porque claramente le hizo algo al esposo de la lena y ahora podría estar aquí pero Ahí está ¿Esto qué es? Evangelios Pero no los de la Biblia Apócrifos No exactamente Los evangelios del mismo Jesús Eso es imposible ¿Por qué no se hacen públicos? Te aseguro que si los leyeras Tú también los esconderías Esto lo cambia todo Por supuesto que lo cambia todo ¿Por qué crees que vendí mi alma? Para poder estar aquí Llevo 20 años intentando Asimilar lo que hay en esta sala Ahora estoy mucho más cerca Que nunca de Dios ¿Cómo crees que conseguí entrar en tu sueño? ¿Cómo crees que he podido manipular La realidad a mi capricho? Haciendo milagros Milagros ¿Sabes que es para mí un milagro? Un conjuro Pero bueno, cada uno es libre de llamarlo como quiera Oye, hay una cosa que no entiendo ¿Por qué te llamaron la consulta? No habíamos dicho que íbamos a olvidar todo Está tratando de preguntar por la moneda Sin que ella se dé cuenta Pero se va a dar cuenta No, simplemente va a ir directo Claro, pero ahora está ahí atrapada en ese carro ¿Qué hiciste? La escondiste No entiendo ¿Qué no sabes tú? ¿Dónde? La tiré ¿Que la tiraste? ¿Sí? Vale Por favor ¿Dónde tiraste la moneda? Voy a preguntarte una vez más ¿Dónde tiraste la moneda? Es la presa, es la presa El nuestro caro amico adesso lavora per noi, Sandro Spero que per te no sea una delusión No, imposible No, yo no Yo estoy con Sandro No creo que él se haya pasado Yo sé que la está pegando Pero yo todavía creo O sea, yo creo que está disimulando ¿Te ha fatto vedere la biblioteca? Sí Un lugar al cual tú no habrás acceso ¿Y sabes por qué? Porque no seas la alta ¿Qué te han promeso? Conocer la veridad Te sembra poco El poder Es lo único que le interesa El resto Bueno, la final O sea, a su lado obviamente es el malo Pero no es mentira Manuel cada día mueren miles de inocentes en el mundo Y Dios lo permite Tú eres capaz de hacer lo mismo Dale, caro mío Dale Yo me imagino que algo así iba a pasar Pero de verdad pareció que lo era Cortado en la cuella Un tesoro Lo está reviviendo Lo está reviviendo del cuerpo de ese tipo. Ay no, ay no sé qué está pasando. Ay lo que sea que está en el cuerpo de ese hombre. Ay es como la posa del primer capítulo. Ay es un anjuaje. Pónchale, pero la primera vez tuvieron que destruir el aparato de si, o sea que, que van a hacer ahora, que van a hacer ahora. Llévatela, llévatela. Llévatela, llévatela. Si hay algo inmortal, me imagino que tal vez se pueden usar la espada para matarlo. Matarlo. ¡No! Ay a Miguel me encanta. ¿Por qué? Ah, 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 ah. No te preocupes. Arribará el momento de vuestro reencontro. ¡Eh! Joder, ¿qué hacemos? Pídele la ubicación. ¿El qué? La ubicación, joder, que te diga dónde está Paco. Sí, sí. Dale, find my phone. Ajá. Sí, ya, eso lo sabemos. Vamos. No, dile. Ni siquiera find my phone. Dile, van a, van a la represa. Joaquín, contesta. Si estoy abajo en el río, es imposible recuperarla. La moneda volverá a ti. Pero buscará una manera natural de recuperarla. Ah, yo lo dije, yo lo dije, chicos. Tú se lo dices. Ay. Yo no tengo tanto tiempo. Vamos a encontrarla a ti y yo. Ahora. Pero cuidado, porque él también dijo que lo estamos sosteniendo a ella. ¡Oh! ¡Mira! ¡No! 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 Está pobre mujer. No hay manera de convencerte para que te quedes. Si hay alguien que puede convencerme, serés tú. ¡Ah! ¡Ay, no! Pensé que te dio la cabeza. Tú siempre has estado ahí cuidándome y protegiéndome. Y de hecho, cuando mandé ese mensaje, es que no lo dudé. Podría haber llamado cualquiera. Pero solo podía pensar en ti. Yes. ¿Y eso o qué? Dejen de nombrar a este marqués de Carrizos. No pinta nada aquí, chico. ¿Quién llamarías? ¿Y tú? ¿Y o qué? Estoy casado, eso es lo que quieres decir. No sé. Estás casado con Merche, estás casado con ese pueblo. Y yo no te quiero hacer daño, Paco. No quiero separarte de ninguno de los dos. Esa es una decisión que tengo tu marido. ¡Ah! Un roque de Carrizos. ¿No le vas a contestar? ¿Quieres que se lo coja? No. ¿Sí o no? No pienso quedarme en este pueblo. Eso es lo único que tengo claro. O sea, es razonable lo que ella está diciendo. Comprendo. Lo comprendo. Pero bueno. ¿Cómo harán para que se quede? Porque obviamente es protagonista y no se puede ir. Y todavía quedan tres capítulos. Me imagino que le vuelve la morita, tal vez. No me digas que esta moneda ahora está dentro de un pescado. ¿Qué ella va a comprar? Ese es Roque. Se lo van a dar a Roque. No entiendo. Pensé que le tenía que llegar era ella. ¿Y qué es que se pasa ahí? ¿Por qué partéis? ¡Paraón! 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 ¿Qué es que es? ¡Paraón! Así es Roque. ¿Paraón? ¡Paraón! 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 Pues se acabó el capítulo. ¡Qué ansias! Este capítulo... ¡Ay! Perdimos a Sandro, de verdad. Que me da una lástima. tan buen amigo que era y tan como bueno él era una buena persona, de verdad entonces me da mucha cosita y de manera tan violenta además este, el don Manuel se debió haber llevado esa espada claro, pero ok, entonces al principio yo pensé que eran las monedas lo que estaba haciendo esta gente como medio inmortal pero tal vez tiene más que ver con lo que sea que este Fabio y esta gente leyó en estos libros, estos regalos de los reyes mágicos reyes magos, los reyes magos se llama y que dirá lo que dice la como cofre la palabra que ellos usan lo que habrá escrito Jesús, que dirá porque es interesante me gusta mucho, es la porque la parte de que claro que Fabio es el villano y ellos están siendo las son los malos de la de la historia pero literalmente todo lo que él ha dicho es verdad o por lo menos de lo que nos ha mostrado o sea, todas estas cosas super naturales que están pasando tienen que ser por lo que él dice de de los de los regalos de los reyes magos de lo que dijo Jesús o sea, de lo que dijo Jesús lo que sea o sea claramente es verdad entonces es bien difícil como que llevarle la contraria obviamente y porque o sea estás estás yendo contra facts estás yendo contra cosas que están pasando pues entonces claro el problema lo que y funciona es que don Manuel no lo hagas porque tú claramente sabes que ellos son como que el bando malo el bando contrario pero es impresionante también saber ver los infiltrados que están en la iglesia o sea de los ya tú sabías que estaban infiltrados pero de verdad que están de un higher up de que tienen su iglesia ahí su iglesia su biblioteca su librería una biblioteca una biblioteca así extra que no sabe el papa que existe o si sabe se hace medio loco don Manuel está en Venezuela yay o sea obviamente amo porque siempre me encanta que nombren a mi bello país pero por favor por favor ah bueno obviamente no sé tiene que ser exacto que antes que se vaya Elena va a regresar el roque con la moneda y eso va a ser que se tenga que quedar porque se da cuenta que la moneda la va a perseguir de igual forma entonces que es lo que yo había pensado hace unos capítulos que de alguna forma era ella y que yo creo que exacto que don Manuel tal vez tenía la moneda antes y le regresó adentro de de Giacomo yo creo que es así pero en qué momento las monedas cambian de de como dueño para así decirlo ¿no? porque si era de don Manuel antes o ponte que ponte que si haya decidido de Giacomo si era de Giacomo antes pasó a don Manuel cuando se murió Giacomo pero cómo pasa de don Manuel a Elena yo sé que Antonio se la robó o se la llevó en algún momento pero o sea cómo hacemos que la moneda no simplemente quiera regresar otra vez a don Manuel en vez de a Elena no sé tal vez tienes que decir simplemente así como toma tómala porque eso es lo que pasó o sea el don Manuel si le dijo a Elena tómala quédatela no sé qué y es por eso que tal vez por eso es que tal vez siempre que vienen a buscar la moneda les dicen me tienes que dar la moneda dame la moneda en vez de simplemente como que buscarla por lo menos en estos momentos que él iba a tirarla a Elena a la represa dijo se la tenía que llevar o sea pero también pensé que era porque simplemente que la moneda como que la siente por así decirlo como que cerca y se le va a acercar o se le va a parecer más fácil a Elena pero tal vez si necesitas que Elena diga te estoy dando esto ¿para qué necesitarán a don Manuel? tanto que pararon que lo mataran y todo eso ¿qué necesitarán de él? porque ya saben que él no tiene la moneda ¿qué más? ¿qué otro papel tendrá él en esta historia? pero bueno otro capítulo muy bueno me alegra también que lo del esposo de Elena ya o sea haya sido de un capítulo ya porque como uno ya sabe que él no era el verdadero no había necesidad de mantener como que ese misterio tanto tiempo cuando solo hay ocho capítulos me gusta que me parece que estaba como que el pacing de la serie estaba muy bueno me gusta mucho como está estructurado de verdad que se me pasa bastante rápido los capítulos técnicamente son no técnicamente son de una hora pero no no se sienten de una hora de verdad que está pasando bastante chévere pero bueno esta fue mi reacción a el capítulo número 5 de 30 monedas espero que les haya gustado me pueden encontrar en todas las redes sociales y en Patreon que si logré el capítulo anterior lo logré sacar el jueves como tenía previsto ojalá que esto también siga el jueves así que ya saben chicos en Patreon estamos un capítulo adelantados así que si quieren saber más al respecto por favor hayan el link en la cajita de descripción y nos vemos la próxima chao chao